Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Bienvenidos a mi mundo chicos, hoy estamos en Metro Redux Y vamos a continuar con la historia que lo tenía un poquito abandonado El Metro, el Metro Redux 2033 Porque me gusta el juego Pero ya sabéis que lo paso bastante mal Y bueno Que jugarlo es escuela Vamos para allá Ya ni me acuerdo donde me había quedado, tío Continuamos la historia Vale Ahí vamos chavales Esta estación la controlan los bandidos Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor Si mis amigos no aparecen, saldremos pitando Vale Recuerdo esta rejilla Vamos a... Ay Dios mío Mierda, no puedo Vale, tú quédate aquí ¿Se quedó de aquí? Ahora mirad cómo van los controles Porque... Somos buenos Ojo ¿Se lo van a cargar? Eh, alúmbrame aquí Oh, mira a quién tenemos aquí Es Burborn el charlatán Mira a quién habla Llevadme con vuestro jefe Tengo que hablar con él ¿Con el jefe? Por supuesto Sus deseos son órdenes ¿A dónde más le gustaría ir al señor? Venga, ya basta Si no, tendremos que arrastrarlo Muévete Ya terminaremos esto luego ¡Muévete! Que no se lo carguen Que me tiene que dar mi AK, tío Por ayudarle No jodamos Que eso me acuerdo todavía Comprobad que no se haya olvidado nada No veo sus cosas por allí Sí Es el AK, tío Aquí no hay más que ratas Vale, entonces vámonos Venga, dame mi cargador Vale, perfecto Eh... ¿Y qué? ¿Me explica alguien para dónde tengo que ir ahora o qué? No, no Tengo su AK, tío Esta no la voy a cambiar Esta la cargamos Esta es mejor, no lo siguiente Pues ven, si quieres ¿Pero qué hago? ¿Bajo o qué? ¿O qué saco? ¿Qué pasa? ¿Un cargador? ¿Qué pasa? ¿Está listo? Voy a lanzar una... Un pavo eso, tío Vale Apaga la luz, tío Que no queremos con el... Ojo de quien va la AK, chaval ¿Eh? ¿Quién va la AK, chaval? Tu casa Tu casa Oye No muere, tío ¿Por qué? Mira cómo se ha quedado Mira Mira Se ha quedado un bugueado, eh ¡Oh! Chaval Qué bien va la AK, chaval Qué bien va la AK, tío Escaval con ese miserable Necesito un munición Para ir viniendo Aquí estoy... ¿Cómo era para curarme, tío? No me acuerdo, eh Ahora que yo aquí me burro, eh ¿Qué es esto? Son trampas, tío ¿Lo veis? ¡Oh, tío! Me cae en su puta vida, chaval ¿Estoy muerto o no? ¿Cómo era esto? Son trampas, tío Bueno, esta ya ha caído, ¿no? ¿Me puede caer otra vez o sí? ¡Oh, tío! No tengo munición, chaval No tengo munición Bueno, creo... Creo que me los he cargado todos, ¿no? ¡Epe, epe, epe, epe! Vale Ok, ok, ok Vale Mira, botequín De coña, tú Joder, qué bien va De verdad, eh, tío ¿Esto? Pues nada, ¿no? Hay que nos cargó a todos, chaval No tengo munición ¡Entra, entra! ¡Tenemos compañía! ¡Vale, acuño! ¡Vale, acuño! ¡Vale, acuño! ¡Entra, entra! ¡Campeón! ¡Vale, acuño! ¡Vale, acuño! ¡Vale, acuño! ¡Vale, acuño! ¡Eso duele! ¡Pues toma! ¡Mierda! Hostia, esta escopeta, tío Me han puesto finísimo, tío Es que tengo de... una bala, tío, en serio No, pobre, tío Eh... ¿tengo piñas o algo? Voy a ver, eh No 11, bueno, bueno, bueno 2 Solo tengo 6 disparos, eh ¡Los tengo inmovilizados, chicos! Tengo a uno inmovilizado Sí, sí Me tiene súper inmovilizado Perdona, chavales, que te hubiera tan callado Pero es que... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están, tío? ¿Qué, qué, qué? La mierda de... La mierda de... Las trampas, tío ¿Qué hago en suprima? ¿Qué es eso ahí abajo, tío? Voy a bajar porque aquí hay algo, eh Vale Vamos a coger todo lo que... No, 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 no Vale Tenemos munición Vale Joder, tío Vale, vale, vale Ok, ok, ok Ok Tenemos 22, perfecto Vamos a mirar bien ¿Vale? Vale Vale, no quiero ese arma No lo quiero De momento Laca es tremenda Vale, puta madre Vale, vale He estado un poco aquí calladito Porque estaba bastante concentrado Me cago en todo Está lleno de trampas Esto, ya lo veis Vale, por ahí Apunta que va a ser por ahí Voy a mirar bien Que no hay nada para coger aquí Mirad el hueco Que me han metido aquí Los cabrones Vale, vamos por aquí Bueno, digo Vamos por aquí Por decirlo, ¿sabes? Porque No veo ninguna salida Tampoco por aquí Dios que calor ¿Qué está haciendo, tío? No lo puedo creer Uf Esto pasa un laberinto, tío Mira, mira, mira Aquí hay algo, chavales Aquí hay algo ¿No me deja subir aquí o qué? No, no me deja subir ¿Qué hago? Es como un laberinto esto, ¿no? Parece Pero su prima ya me he perdido, tío Y bueno, arriba hay cositas, ¿eh? A ver Joder, vaya jaleo, ¿no? A ver Esto es el principio A ver Por ahí arriba, quizás Vamos a mirar bien Sí, por arriba Es como si se pudiera subir Por algún sitio Por algún acceso A ver Ah, mira Esta vez me lo he cepillado No me guardaba Mira, aquí hay una escalera Se me deja subir Ah, no me deja subir ¿Por qué? Así Usted, vaya salto Te he pegado, ¿no? Te quedas loquísimo, tío Vale Ojo Está cerrada, tío Subida, tío A ver Madre mía, chaval Ya empezamos con las cosas raras, tío Ay, Dios mío Dios mío ¿Qué le coño es, tío? Es que todo apunta que es por el... Esto es como un laberinto, ¿no? Parece Vamos a intentar otra vez pasar Por aquí A ver si logramos... Aquí es un puto laberinto, tío Tiene pinta... Mira Qué susto, tío Pensaba que era el compañero, tío Y no lo es Vale, 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 vale ¿Por qué hay que ver? Va un poco weado, parece, ¿no? Vale, hemos encontrado hasta aquí Que no lo había visto yo, en serio Vale Yo diría que es por ahí arriba, tío Pero, espérate Por aquí no No entiendo cómo lo puedo subir por ahí, tío A ver, tío Por aquí tampoco O sí Voy a intentar saltar ahí Lo que pasa es que no, pero... Uy Casi, ¿eh? Hostia, en serio, tío Madre mía Qué tío, qué tío Es que tiene toda la pinta que es por ahí, tío Es que por aquí es imposible, tío Y... Oye, tengo linterna, yo Un segundo A ver Debería, ¿no? Vale, tengo luz Tengo los chavales Tengo puta luz Esto es como un poco raro, ¿eh? Que debería saltar ahí, tío No sé por qué no me deja saltar, tío A ver ¿Puedo rastrar esto para acá o algo? Aquí no me deja Aquí tampoco No, no me deja, tío Voy a intentar saltar otra vez Me pego contra el de esto No pese nada No, no me deja por ahí No me deja, tío Me cago Joder, chaval Pues no sé, ¿eh? Porque toda punta que es por ahí, tío Porque... ¿Eh? Ojo aquí, ¿eh? Aquí llega un sitio, tío Que no había llegado Toda punta que es por ahí, ¿eh? Tony, ¿esto qué coño es? Vale, la luz Pues vale, vale Hemos llegado aquí Yo pensaba que por ahí Vamos a apagar la luz ahora Eh, ¿cómo es esto? Que la lío Vale ¿O estamos en el mismo sitio de antes? No, no, no Este es otro sitio, ¿eh, chavales? Vale Bueno, este es otro sitio seguro Ya te digo Mira la de cosas que hay aquí Vale Vamos a coger todo lo que podamos Aquí yo no he muerto, tío Pues... Juro, ya que he estado aquí yo antes Yo estoy perdiendo ya No, no Yo aquí no he estado seguro ¡Seguro, seguro! Si no, todas estas cosas las habéis visto, creo Vale Bueno, entonces vamos a avanzar para adelante No, mira, si estos son los muertos que me he cargado yo antes, tío ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Estamos en el mismo sitio! Suprima, tío A ver, un segundo Sí, es que no pasa nada yo No me fío, tío De las trampas Claro, aquí hemos estado antes, tío ¡Buah, chaval! ¡Qué rayada, eh, tío! ¡Me estoy rayando! Oigo voces No, eso está abierto ahora, tío ¡Aquí no hemos estado, eh! ¡Ah, amigo! Toma ¡Tío, se lo he cargado! ¡Se lo he cargado! No me jodas, tío Se ha cagado el colega, tío ¡Utío! Pues no sé No creo que me bajara No creo que me bajara Un final triste, aunque previsible Para un tipo como él Me llamo Khan Bueno, recomiendo que abandonemos este lugar inmediatamente Pronto llegaran los compañeros de estos bandidos Y preferiría evitar otro baño de sangre Me vuelvo a la estación maldita La humedad de esta me da reuma Si prefieres compartir el destino de tu amigo Quédate No, no prefiero convertir Te sigo, compañero Segundo No me va a tirar No me va a tirar Sí, hijo mío, sí Espero que no la liamos ¡Espero que no la liamos! Hombre Me cae bien el tipo ya, ¿no? Continuamos, chicos Dos veces no la seré mucho bicho ¿Dónde está el hombre? Por ahí No, por ahí Va, está bien Oiga, me espera, ¿sabes? Nadie se adentra aquí Ni la gente Ni las bestias Hasta las ratas han desaparecido Ya empezamos ¡Ay, Dios mío! Ya empezamos Fue bueno Joder, pube de mierda Acércate a las tuberías Y escucha Aunque no durante mucho rato Hay quien dice Que es la voz de los túneles Aunque otros la consideran Algún tipo de influencia psíquica Ah, mírame, jodas, tío Conozco este túnel Y el túnel me conoce a mí Sigamos Tiene una luz de puta madre este tío Tiene una mierda de luz, tío Es un túnel peligroso Por favor, mantén tu linterna encendida O puede que acabemos aquí para siempre La tengo, la tengo, compañero, encendida ¡Ojo! ¿Qué es eso, tío? Quieto Mira adelante ¿Eh? No creo que la palabra ¿Quién? Puede aplicarse aquí Estoy cagado ya, tío ¿Qué paso yo o qué? No toques las siluetas Joder, me cago en la puta, tío Toda la silueta, tío Vaya Concéntrate Concentra, coño ¿Tiene una mierda linterna? Fíjate tú la luz que hace la linterna del pavo Y la mía Mira la araña Mamá ¿Dónde estás? Hostia puta, tío Niño no, por favor Niño no, tío Yo tío lo... Chaco en la puta ¿Qué? Hostia puta, tío Qué cabrón, para que pase yo, ¿no? No me deja pasar, tío No me deja un perro detrás, tío Jota nueva Esto coño es, tío Una calavera aquí Es que me da que me va a ir por detrás ¿Este qué haces, tío? ¿Sale o no sale ya? No puedo avanzar, tío ¿Este se ha quedado quieto? Uy, uy, uy He oído algo Me he quedado bogeado ahora ¿Qué hago? Mira No puedo avanzar, tío ¿Cómo era pasar para sacar el mechero? ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Oh, mira! ¡Padre que me he parido, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Joder! O sea, tienes que sacar el puto mechero, tío Para quemar las telarañas No me fío ni de mi... Muévete a un lado, Artyom Muévete a un lado, Artyom Muévete a un lado, dice ¿Y dónde cojones te piensan que estoy? ¿Eso? ¡Tú, tío! ¡Es un metro fantasma! ¡Ay, Dios mío! Este túnel tiene que revivir su pasado una y otra vez Aquellos que tienen la poca fortuna de adentrarse en uno de esos momentos Acaban huiéndose a ese pasado Claro, claro Mira, las manos... Me sudan las manos Lo juro que lo paso fatal, eh, tío Y yo vengo a grabar, tío En estos putos... Vamos Llevo dos sustos ya Mira, mira cómo está esto, tío ¡Madre! Cuidado ¡Quieto! Mira adelante ¡Mira delante! Hace mucho tiempo aquí se libró una batalla Los defensores aún están en sus puestos Sígueme Pero permanece detrás de mí Por Dios Tirando, tirando Castanaylapio esterium manto Castanaylapio esterium manto Alaun raun hom Alaun raun hom Castanaylapio esterium manto Castanaylapio esterium Alaun raun hom Alaun raun hom Castanaylapio esterium manto C- Joder, me cago en la puta, tío Uy, qué mal rollo me ha dado esto, tío Ya no son bichos, ya esto es Aquelarres Yo estaba con ellos cuando murieron Fui el único superviviente Joder, joder Que la devastación que provocamos fue total El cielo, el infierno Y el purgatorio también resultaron atomizados Así que ahora Cuando un alma abandona un cadáver No tiene a donde ir Y se queda aquí, en el metro Una penitencia dura Pero merecida por nuestros pecados No te vayas, no te vayas Es que paso de pararme, tío ¿Y este? Cuidado, eh No me fío, tío No me fío un pelo, eh, tío Te lo digo de verdad, eh ¡Joder! Joder, tío Es que vaya telita, tío, eh ¡Qué puto yuyo, tío! Vienen, vienen, vienen Bien bichos, eh, tío Alguien viene A mí no me jodas, tío Lo raro es que lo hayan bichos ya Concéntrate No, si estoy concentrado, no Estoy cagado, tío No puedo, estoy yo, chaval Si te pegaron un bocado, te lo peguen a ti ¿Qué? ¿Qué pase yo, no? ¿Ves? Por favor, tío No puedo yo con estas cosas, tío Hostia, puta Qué susto, por favor, tío ¿Dónde estás? Aquí 31 bala Vamos Sí, sí, sí Yo voy, sí, yo voy En las putas arañas, tío En la puta boca, tío Pero ¿dónde me ha metido el pavo este, tío? Joder Concéntrate Joder Concéntrate, dice el pavo, tío Pero si es que Bicho Bicho Veo que lo sientes venir Es un talento infrecuente Deberías aprovecharlo No te muevas No te muevas No te muevas ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso, tío? A eso lo llamamos anomalía Un nuevo fenómeno En un nuevo mundo Dios mío, tío, tío, tío Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia Que, por ejemplo El fuego Depende del punto de vista Que se tenga Intenta comprenderlo todo mejor Antes de emitir un juicio Sigamos, este lugar No es seguro Madre mía, chaval Ten cuidado Cuidado, dice, tío Ay, Dios mío, tío ¿Esto es qué? ¡Uh! Prepárate Las bestias han regresado ¡Vamos! vale, vale, yo he intentado ahorrar munición estoy sin munición de la AK no sé qué ha hecho, tío, tío, ha tirado algo incendiario, tío, sin querer viene más, viene más, compañero no tenemos que interferir, tío, por eso me he quedado quieto por eso, porque yo digo no tenemos que interferir, pues no me los cargo, ¿no? he visto algo más, tío, no sé prepárate, las bestias han regresado ahora voy a intentar que dispare él más que yo un segundo un segundo no, o sea, a ver, Tony a ver, a ver, a ver ahora estoy despistado ya me voy a poner la escopeta de una, tío, ya porque está claro que es lo que mola y vamos a dejar este pavo que... y creo que me tiran la mirada de esta que he tirado antes prepárate, las bestias han regresado ahí está ¡hoy! a ver a ver Me estoy curando, tío Madre mía, yo creo que me estoy muriendo Por el fuego, tío Madre mía Las manquadas que me estoy pegando ahora, tío Vale, vamos a utilizar la AK, lo que podamos Venga, va Y luego ya acapearemos Podemos tirar por ahí Tardillo, ¿no? ¡No! ¿Me quiere morir, cabrón? ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! Chaval, que malo pasado, ¿eh? ¡Viene más, tío! No tenemos por qué interferir Yo me meto aquí ¡Corre! ¡Salta, tío! ¿Dónde está el colega, tío? Así que así funciona Una demostración en vivo Se los hace un tío, chaval Yo por si acaso me he metido aquí, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo pasa, tío! ¡Por favor! ¿Qué colega? ¿Por aquí? ¿O por aquí? Me parece que me gustan mal otras copetas El túnel debería ser seguro Llegaremos allí fácilmente Vale Nos sube, compañero Joder, tío De verdad, macho ¿40 minutos llevamos ya? No puede ser Y me deja a mí delante, ¿sabes? ¿No, tío? ¿Es una misión noble? ¿Realmente crees que el polis te ayudará? ¿O es que no queda nada más en lo que creer? ¿Me he bajado los cascos, tío? ¿Me he bajado los cascos, tío? ¿Por qué es que encima con el sonido me vuelvo loco, tío? ¿Me da...? Pronto llegaremos a la estación maldita Los ataques de los monstruos han sido incesantes Así que la mayoría ha abandonado la estación Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen a dónde ir Khan me llevó hasta la estación maldita Su nombre no era casual Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia Vale, chicos Hasta aquí ya No puedo más, tío O sea, estoy... Fatal, tío Lo paso fatal, tío Llevamos 40 minutillos ya 41 minutos de gameplay A ver Lo paso fatal, pero... Lo paso bien, ¿no? Porque ya sabéis, ¿no? Un poquito de miedo Pero... Lo paso mal Quizá demasiado miedo Ahí todo... Téctrico, tío Los bichos Los sustos Chicos, espero que os haya gustado Si es así, pues dale like Compartir Favoritos, ya sabéis Que ayuda un montón Si no estás suscrito Y quieres suscribirte Bienvenido a la familia Serás Podéis seguirme en las redes sociales Lo tenéis en el banner En la descripción desde cada vídeo Twitter Instagram Facebook Tenéis ahí todos los enlaces Me podéis seguir por ahí Para ver mis directos Cuando subo gameplays Me seguís por las redes Y estáis al día de todo Chicos, nos vemos En la próxima aventura de Terraro Hasta luego ¿Cómo? ¿A mí? ¿Me lo dices a mí? Ah Que te vas a suscribir Gracias ¿Qué? ¿Que también lo vas a compartir? ¡Fua! ¡Qué máquina! Y que le das a like Genial Venga Muchas gracias Adiós ¡Fua! Sí ¡Fua! ¡Fua! S Gracias.